Nosotros estamos construyendo una máxima que se fundamenta en satisfacer las necesidades del buen vivir de nuestro pueblo, pero con el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Venezuela tiene aproximadamente 47 millones y medio de hectáreas de bosque, tiene 43 parques nacionales, monumentos naturales, 64 zonas protectoras, reservas forestales. Ese constituye nuestro mayor aporte como sumidero de carbono.